ya me quiero bien puta bien puta a vestir bien putón bien bienvenidos de vuelta a nuestro canal ya alguien vamos a ver ya hasta que a hablabas a lo que por qué un par de 3 months? 4, 4.5 months And we are Finally Is that ok? Yeah that's fine Anyways we are finally back I am really excited for what is coming Up right now we are On our way to the 303 meet To do the easter egg hunt with them I am very excited that our First video is with them Oh somebody wants to say hi Hi But yeah I am so excited Amor, what do you have to say? Sweet bless her I am going to say it in Spanish because I don't know English We are very happy, very happy We are very grateful to everyone who helped us And we are going to do a little bit more In a little while we are the kids That we are the big ones I am going to grab eggs I am going to grab eggs Well yeah so We are going to grab eggs And see how we are going to get out of the day We are a little bad We are going to grab eggs But we are going to grab eggs But now we are going to grab eggs The lights The lights, the lights The lights, the lights The $300 I am going to grab eggs Here we are with Chaka Today She is showing us how to put one Because one head does not serve The other do not They have to be 3 heads Help Help ¡Ayúden! Ya, ya pegó ya. ¡Sí! 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 ¿Qué hizo Chaca? Siempre cagándola. ¿Dónde eres Chaca? ¿Dónde eres Chaca? De Matemala. ¡Dónde está Matemala! ¿Dónde está Matemala? ¡No! ¡No! ¡Este güey es de Oaxaca! ¿Dónde eres tú? ¡Este güey de Oaxaca! ¿Dónde eres? ¿Por qué tan bien triste estoy allá? No sabía de siempre. No fueron a misa. ¿No fueron a misa güey? No. ¿No fuiste a misa güey? No güey. ¿Tú? Yo tampoco. Yo también. Yo anoche fui a misa güey. Le decía... Ahorita mismo te vas y te arrepientes. Me agarra uno güey. Y te doy permiso güey. Es de los putos. De los que son jodidos. Espérenme. No güey. No se te ocurra verga. Mira güey. Mañana. Mira güey. Mi pelo no culero. Ayúselo va a является. ¡Dáselo! ¡Corre! ¡Corre mingas! ¡Corre! ¡Esperen, esperen! de los años 80, la chingada, un puto sacapuntos, se parece verga la Natalia Los niños, señoras, quítese Niños, por favor, allá, por favor, estén niños para allá No, 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 no Escuchen, hay eggs that have princess stickers and lion king stickers Liam, la mamá Hey, cabrón, para allá, correle, correle Kim stickers inside, entonces, no, 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 no. ¿Qué eres? Encuentro de huevo dorado a la paletería suyo ¿Cuántas son las gift cards? 50 De 50 $ Es , soy , es un jodinero ¡No! ¡iala verde! ¡ah! ¡ уж y andanah! Aliana, agarre huevos, mami. Mami, grabe. Ponle huevos. ¡Soy niña, Judi! ¡Soy niña! Amor. Amor. Ándale, mira, acá hay más huevos. Ándale, morro, tú también. Aliana, hay huevos, mira. Mira, ven, Aliana, ven, mira, mira. Aquí cae el lío de los huevos. Mira, ahí hay un chingo. Grab them. Grab them. ¡Soy! ¡Es más huevos! ¡Ey, el panchón de allá! Tú no debes andar grabando, agarrando huevos, verga. Mira, acá hay más huevos. Aliana, mira, mami, acá hay más huevos. No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay un trobo huevos, guys! No trobo huevos, hay trobo propietas. ¡Ee! ¡Suscríbete! ¡Estoy grabando, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tenemos el borrachito, Kais El borrachito ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Oh, tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Osya bendición! ¿Hola chaca? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Se quita el teléfono? ¿Por qué están tan mal? ¡Hasta la cámara, la cámara! ¿Por qué te sientes, chuprío? ¡Aquí te salvo, chuprío! ¡Por qué te salvo, chuprío! ¡Hasta la cámara! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh, eh! No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Y seguimos, seguimos avanzando ¡Vale, gordito! ¿Dónde están todas las que traen manejando su mamalona? ¿Dónde están todas las muchachas chingonas? A ver, compadre A ver, vamos haciendo una fila Una fila de hombres y otra de mujeres A ver, ¿quién le baila más chingona? Dicen que se van a caer los borrachos Claro que sí, compadre Vámonos con más temitas, compadre Para que les siga disfrutando A ver, ¿ya están listos? ¿Ya están listas? A ver, ¿dónde está la quinche cerveza? ¿Dónde está la cerveza, compadre? Salucita la buena Y arriba la familia 303 Los maritos galos de San Ray ¡Dice viejo! ¡Arránquese, viejo! ¡Arránquese, viejo! ¡Gracias! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gracias! ¡Gracias!